Cómo lograr hacer una gelatina en forma de gatito o gatita es súper fácil así que sin más ni más vamos por la receta tómale foto a estos ingredientes que esto es lo que vamos a estar necesitando igual te los voy nombrando conforme vayamos pasando el vídeo aquí tengo leche bien caliente y en la jarrita tengo grenetina son 4 cucharadas equivalentes cada cucharada a 7 gramos lo primero que hago es disolver mi sobre de gelatina sabor leche condensada en una taza y media de leche caliente disuelve muy bien ya que ya no haya grumos ahora en una taza de leche vas a agregar tu grenetina como lo estoy haciendo aquí disuelve igual para que no se te hagan grumos y esta grenetina hay que dejarla reposar a que se esponje un poquito hasta que se hidrate pues y ahora sí déjalo ahí mientras que lo que vamos a hacer es bueno tienes que esperar a que esto hidrate y ya después lo vas a llevar al microondas por 15 en intervalos de 15 segundos para que se haga líquido así como vieron que hice aquí y lo disuelven junto con su sobre de gelatina bueno una vez que ya está bien disuelto este es el molde que yo voy a estar utilizando si les interesa mándenme un mensaje con gusto las ayudo y bueno aquí es donde vamos a vaciar nuestra mezcla el molde tiene que estar bien llenito para que le salga su gatito enterito ok bueno una vez hecho eso déjalo en el refrigerador mínimo cuatro horas o durante toda la noche es mejor para que esta gelatina tenga una muy buena consistencia y aquí lo que ven que yo estoy haciendo es que estoy pintando sus ojitos su nariz con pintura en gel comestible ahora yo le pinté también la parte de dentro de sus orejitas en color rosa ahora sí que la pintura ya es al gusto de cada una yo sé que ustedes son excelentes para pintar la verdad es que yo estoy practicando todavía la pintura como que mi mano me tiembla pero esto es algo que me encanta así que yo lo hago lo mejor que puedo y sé que voy a mejorar así que ustedes también tengan muchísima fe en ustedes y crean que lo pueden hacer bueno una vez que termino de pintar la gatita pueden pintarle también me las pezuñas bueno es el gusto de cada una y bueno este es el resultado recuerden también que yo le hice este que es como su ají no sé cómo se dice donde se le pone la comidita y miren para simular la comida usen nuez pero ustedes pueden usar alguna otra comida y así fue como quedó mi gatita espero que les haya gustado recuerden seguir la página y dejar su corazoncito para más vídeos